Mario González le tiró abajo el tiro de esquina mi estimado Eri tiro de esquina González y Eri con Eri Gourmand cuarto que va a levantar tercero que va a levantar el equipo de mundo, va la pelota se levanta Jerry, Ruiz Jerry, Jerry Ruiz la pelota la despejaron, quieto, quieto todo el mundo, quieto el capitán Michel Vargas que rechazaba a Michel vuelve a atacar el agente del equipo Arely Lara, lo tocaron abajo el árbitro está diciendo que hay paludica que hay tarjeta amarilla Eri, que salida rápida del equipo así es, quería salir en contra de golpe pero el equipo de mundo hispano con la persona de Jeff pues prácticamente lo frenó se lleva la tarjeta amarilla entró duro abajo y merecida este cantor preventivo la única forma de parar a este número 8 era Jeff con falta va a cobrar el ofendido Julio Orbeck 8 en su espalda zapato naranja medio campo para el equipo Real Sociedad manos en cintura ahora la vasca va a cobrar Orbeck va la pelota prelevación sin convicción completamente desviada desviada muy desviada muy desviada el esférico señoras y señores tiempo de juego tiempo 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 de juego 24 24 24 de la primera parte marcador 2 tiene el equipo de mundo hispano tiene 0 el equipo de Real Sociedad Guzmán agradeciendo a la gente de gusatv.net el mejor sitio de televisión por internet donde transmiten partidos transmiten eventos sociales todo lo que tiene que ver con televisión por internet lo encuentra en www gusatv.net también si usted tiene pues la curiosidad de hacer o el cosquilleo de hacer televisión por internet nosotros lo asesoramos le damos un espacio aquí en el mundo de la televisión por internet solamente comuníquese con nosotros a el 864-386-0427 si vive en los Estados Unidos o si vive en México al 044-3310-6959-93 una vez más 044-3310-6959-93 mi querido Mimo se nos casa Julio se nos casa Julio se nos casa Julio se nos casa Julio otra vez hay boda aquí en Anderson en mano entra Julio y en el parque le espera su prometida él dice que mejor se cuelga la pelota la está rechazando Jairito Sosa el riquero Fernando Sueño Cabrera que tiene la pelota la atrapó cuando era muy peligrosa por el bote que daba la pelota cuando no se puede penetrar por los cortados por el centro pues la última opción es el tiro de larga o media distancia esta vez lo intentaron lastimosamente estaba bien parado el arquero Fernando Sueño así es de que pues ya es una opción más que desperdicia el equipo de la Real Sociedad pero poco a poco quieren regresar al partido y por lo menos descontar en el marcador Jerry Ruiz que manda la pelota para el morenazo va a ganar el zapatazo quiso matar qué mesil Andretel qué disparo soltantes fue con alma corazón y todo el cuerpo la tiró afuera muy afuera Jerry qué balazo sí un balazo pero a las tribunas no prácticamente se acomodó bien pero le hizo un extraño el balón y la mandó muy lejos arriba del de larguero de la o arriba de la portería del portero Mario González pero bueno siempre Andrew Tilly es una amenaza allá al frente y pues casi casi está más cerca del tercero que el Real Sociedad del descuento teléfonos completamente gratis en Omega Porn gratis 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 activación veintinueve noventa y cinco en el doce cero seis de la West Park con el teléfono tres cuarenta y nueve ochenta y siete ochenta y ocho teléfono gratis en esta crisis qué bueno un celular gratis el tiro de esquina mi estimado el quinto del partido cuarto que va a levantar el equipo de Mundo Hispano va a levantarse hizo en corto la pelota la está rechazando el número siete Raurito Río vuelve a despejar saque de banda que favorece el equipo de Real Sociedad dos a cero sigue el partido acá la final de la Liga Azteca de Anderson todo por Domingol Domingol todo el domingo todos los domingos de dos a seis de la tarde Domingol con la información oportuna mañana mañana es simplemente noticias resumen de lo que aconteció hoy usted al instante lo puede escuchar por Gusa TV Televisión y por Domingol que tenemos a las ocho de la noche diez de la noche hoy mi estimado Eli hoy tenemos todo el análisis del fútbol mexicano a las diez de la noche es la edición de sabor a deporte en gusatv.net de diez a once y media y bueno estaremos analizando todo el fútbol mexicano todo el fútbol mundial el abierto de tenis donde Federer quedó fuera a manos de Djokovic y bueno también estaremos hablando un poco de béisbol ya empezó la NFL y todo eso estaremos viéndolo en sabor a deporte por gusatv.net hoy a las diez de la noche recordando a la gente que también de lunes a viernes estamos de ocho a diez de la noche diario, diario, diario mi querido Memo y hoy arrancó la liga de las estrellas Londres en la más bella torneo mixto con seis caballeros cinco damas y el torneo regular dos treinta y cinco cero seis cero uno Juliana Bedoya y dos cero uno sesenta y nueve diecinueve para Jenny Quintero liga de las estrellas torneo mixto y femenino llámela llámela porque hoy arrancó y son tres fechas nada más en otra parte hay hasta veinte fechas para escribir su equipo o hasta la final le veo escribiendo equipo acá no tres fechas y cierre si no llegó no hay cama para tanta gente telerriquero Mario González Tocando para Roger Cruz, vaya Roger Catracho de nacionalidad. Mete la pelota para el morenazo, Jane Taku perdió la pelota. Vuelve a recuperar David Estrada, David Estrada, David, David en inglés. David, como quiera le digo, David o David. Tocando para Carlitos Castillo que filtra la pelota para el jugador número 7, Raulito Río. El arco está solo, desguarnecido, la salvó, yes. ¡Qué llegada de la Real Sociedad! ¡Y esto huele a gol de la Real Sociedad, mi estimado Eri! Buena aproximación de los realistas y pues el equipo blanco ya está tocando la puerta. Buena salida del portero Fernando Cabrera, pero con las uñas prácticamente pudo rozar esa pelota y la defensa que estaba bien parada pues sacó el peligro del área de su portería el equipo del mundo hispano. Y vuelve a recuperar, que guapea, guapea, Serafín Lara, lo tocaron abajo, saque de banda. Corre el morenazo, Andri, 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 lo tocaron abajo, saque de banda. Va a ser efectivo Andri que no pierde segundo, no pierde tiempo. Corría Yeri Ruiz por esa pelota, vuelve Yeri Ruiz, número 23 en la espalda. Mete el centro pasado para el morenazo, puede llegar el U de 1, el U de 2, la pelota, el marco. ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Yo lo vi! ¡Yo lo vi! ¡Yo lo vi! ¡Yo lo vi! ¡A mí no me lo dijeron! ¡A mí no me lo contaron! ¡Yo lo vi! ¡Yo lo vi! ¡Yo lo estoy disfrutando! ¡Me quiero morir! ¡Dime boca a boca! ¡Me quiero morir! ¡Me muero! ¡Me muero porque lo vi! ¡Me muero porque lo canté! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Gol! 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 ¡Golazo que me gusta! ¡Golazo que quiero! ¡Golazo que le voy a contar a mi niño! ¡Le voy a contar a mi niño! ¡Que yo lo vi! ¡Adentro golazo Andri! ¡Tayle golazo, Eri! Así es, un gol donde prácticamente ahora, primero, gol de vestidor y ahora antes de que se acabara esta mitad, esta que, bueno, prácticamente como mandan los cánones, ¿no? Parar la pelota y perfilarse para mandarla adentro de la cabaña. Y lo hizo y ya un 3 a 0 que parece pesado para el equipo de Real Sociedad. Vamos a ver si reaccionan en el segundo tiempo, mi querido. Las individualidades del equipo del mundo hispano están desequilibrando la final acá. ¡Qué jugadorazo Andri Taylor! ¡No lo hay en otra liga! ¡No lo hay en otra primera categoría! Jugadores profesionales. Goles de una fatura impresionante. Mi estimado Víctor González. Y González, vamos a cabina. Vamos con toda la información desde Colombia. Desde el mundo. ¿Qué está pasando en Domingol Víctor González?